bueno comenzamos el segundo episodio y este será el día 6 ayer por la noche hice un directo explicando o no, o haciendo las soldaduras acompañado por los que os quisisteis conectar es verdad, en parte si hubo alguien que se quería conectar es normal que no se pudiese conectar porque no he hecho demasiado aviso porque estoy probando esto de los directos de hecho ayer en gran parte de lo que hice fue probar una nueva cámara porque la cámara con la que grabo los vídeos que tienen un poquito más de calidad es más edición es una Sony ZV y esa cámara se puede usar como webcam se podría usar para emitir directos, de hecho el primer directo que hice en el que estuve arreglando la rueda lo hice con esa cámara y tiene una calidad de imagen bastante buena pero se recalienta el sensor y eso hace que no pueda estar más de un tiempo de hecho cuando terminé el directo que fueron, no sé si fueron 50 minutos la cámara estaba ya lanzando el aviso de temperatura, que había demasiada temperatura esta con la que estoy grabando ahora es una cámara bastante limitadita y no vale para webcam y me he buscado una webcam normal y corriente, baratita eso no me da ningún problema para estar emitiendo el tiempo que se quiera está pensada para videoconferencias pero la emisión que hice anoche estaba desenfocadilla y tiene un ángulo de visión muy grande se ve prácticamente toda la mesa bueno, a lo que iba estuve haciendo la soldadura os la muestro estas soldaduras que mantienen estos topes también la base de los rodillos de retorno los elementos estos para atornillar las barreminas y en la parte de atrás estos topes que hay aquí con la rueda tensora supongo que serán para evitar que en algún momento se salga la cadena o para evitar también que los dientes de la rueda tractora si en algún momento dando marcha atrás se golpea con algo pues que no se estropee bueno, pues esa pieza que está ahí soldada le hice también su cordoncito de soldadura por aquí y también el de esta plancha con esta otra incluso había por ahí algún hueco que aproveché también para llenarlo con ese con ese con esa masilla lo que me sobró de masilla lo hice pero he dejado por hacer los de este lado a la espera de que haga otra vez masilla y también el cordoncito de soldadura de estos topes para que las cadenas no peguen en los guardabarros este tipo de cosas no van a ser visibles cuando le pongan los guardabarros que son muy grandes son los guardabarros muy grandes y por lo tanto van a tapar toda esa zona pero no sé si yo voy a poner las cadenas completas porque la parte de atrás no sé si es si es guardabarros o rejilla lo que hay aquí en la parte de atrás ah no, no, no es guardabarros y encima del guardabarros de goma va puesta una rejilla vale, pues esa zona creo que la cadena ya hoy me ha comentado un compañero y dice ¡hey! eso de de no poner las cadenas completas de poner solo lo visible va de retro o sea tan sí, sí soy un pecador de la perdera lo reconozco pero me resulta más cómodo tener solo la zona visible que puedo extraer y puedo sin ningún problema pintar la parte y claro, bueno vamos a ver lo suyo sería que estuviese también en la parte no visible pero tampoco está el motor podríamos también hacer el motor y dejarlo cerrado sí, sí hay gente que lo hace y además yo lo respeto mucho eso tiene mucho mérito bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer hoy? me voy a poner con las cadenas porque para cuando termine este episodio quiero que en la foto de en la foto de la de la carátula se vea con cadenas eso ya le da un puntazo a a este vehículo este estaría muy chulo hacerlo sin sin los fardones laterales como si se hubiesen caído pero creo que no creo que lo voy a hacer con los fardones bueno, pues me callo y me pongo a maquetear si os ha gustado el vídeo si os gusta el mundo del modelismo no os olvidéis darle al me gusta suscribiros y activar la campanita y si me mandáis unas super gracias prometo gastarme los eurillos en maquetas y veréis como las monto las monto las monto no las monto las monto la monto las monto las monto ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo dejo de momento aquí. Bueno, estoy quedando otra vez sin disco duro. Lo voy a seguir un poquito más, por lo menos hasta terminar este sector de cadena. Hoy todo el capítulo de hoy ha sido bastante aburrido. Yo creo que lo voy a acelerar no por tres, sino por cinco. Porque lo único que he hecho es pegar los dientes y limpiar las cadenas. Pero he tenido un hallazgo. El otro día, en el primer directo que hice, se conectó un modelista ruso que no entendía el español. Y... Hizo mucho esfuerzo el hombre por hacerse entender. Pero claro, se notaba que utilizaba un traductor. Y el traductor, pues no le traducía exactamente lo que él quería decir. Y entonces me hizo un comentario que yo le vi que tenía mucho interés en decírmelo. Pero yo no lo logré entender. Pero acabo de entenderlo. Y la verdad es que se lo agradezco mucho. Y el tema es este. Es por las cadenas. Él me decía algo... El puente, entre los enlabones, las pistas, las raquetas... Tengo que revisar el chat. Es que quite esto. Efectivamente. Esto hay que quitarlo. Una vez montada y con el plástico bien pegado, supongo que no va a ser mucho problema pegar un corte aquí con la cuchilla. Y quitar en cada uno de los tramos visibles, que van a ser estos y los de aquí, ese trocito de plástico. Vale. Como veis también he puesto esto de este modo. Porque ya me pasó en el tigre que al secar el pegamento en estos tramos tan largos se arqueaban los sectores de las cadenas. Así que lo he puesto aquí para que según vaya secando, pues se mantenga más o menos la forma. Y ya sí que me despido porque me estoy quedando sin disco duro. De modo que, nada, pues lo dicho. Nos vemos maqueteando. Venga, vamos a otro ratillo. Como ya lo dejé el último día, estábamos con las cadenas. Porque mi intención es que cuando llegue al final de este capítulo, poder hacer una imagen de carátula en la que se vean muy bien ya las cadenas. Y eso queda muy chulo. Entonces, fijaros cómo viene esto. Viene con las crestas de los eslabones por una parte y lo que son las pistas de las cadenas por otra. Ya os comenté en el último día que en un directo entró un compañero modelista ruso. Pero, por lo que nos comenta, vive muy cerca de donde se fabrican los T90. Eso, en cierto modo, le da el privilegio de tener información de primera mano. Bueno, a lo que vamos. Me mandó un mensaje. No hablaba bien español. Hizo un esfuerzo importante. No sé si usando un traductor automático o es que tiene algún leve nociones de español. La cosa es que me dijo algo así como el puente de las pistas de no sé qué, no sé cuánto. No se entendía mucho, la verdad. Pero luego, cuando me puse a montarlo, lo entendí rápidamente. Cuando decía las pistas se refería a las cadenas, ¿no? A las orugas. Y luego los puentes se refería a que tengo de todo modo que... Ve el mensaje otra vez para ver exactamente qué era lo que me decía. Está en el chat en directo, como se guardan los mensajes, los puedo ver en cualquier momento. La cosa es que las crestas vienen unidas unas a otras para, de ese modo, poder pegarse todas del tirón. Lo que es de agradecer. Pero claro, eso hace que cuando las pones... A ver, una de estas que esté todavía puesta. Por ejemplo, esta. Como os explicaba el otro día. Cuando las pones, quedan entre medias estas. Eso queda entre medias. Pero eso no es demasiado problema. Porque con cuidado, paciencia y una cuchillita se puede ir quitando. De hecho, en el directo de anoche lo estuve haciendo, charlando con la gente. Pues se me pasó el rato volando y en media horita, pues la verdad es que quité estas dos pistas grandes y gran parte de las pequeñas. Y, por ejemplo, lo hacía con esta cuchilla. Pero luego me di cuenta que si lo hacía con esta especie de pequeño formón que me he hecho, que no deja de ser una cuchilla como esta, a la que he comido por un lado y he dejado este extremo. Pues con esto es muy fácil hacerlo, ¿vale? Y es lo que voy a empezar haciendo hoy. También, en esta grapa, son las cadenas que van en la parte de arriba. Y en un principio pensaba no ponerlas. Pero se me ha ocurrido que quizás no sea tan mala idea ponerlas. De modo que, bueno, tenía unas marcas de expulsión muy grandes. Y la he estado rellenando con la masilla de tamilla. Que, por cierto, estoy usando un bote nuevo y estoy teniendo la sensación de que han cambiado la fórmula. La fórmula que yo tengo, recuerdo, de otros tubos, no sé si es que estaban más los tubos, otros estarían más gastados. La cosa es que la fórmula de la que yo tengo recuerdo era más pastosa, más rugosa, como con más cuerpo. Y esta es un poco como más blandengue. Y parece que encoge más todavía. No tanto como la de Green Stuff, Green Stuff en leña y la de Squadron. Esta, por ejemplo, es el Green Putty de Squadron, que es para mí la mejor masilla que hay. Pero la Squadron ha sacado, o sacó antes de quebrar o de cerrar, como dicen algunos, no sé exactamente cómo será eso de cierto. Sacó una masilla que no valía para nada. Una especie de moco inconsistente que no servía absolutamente para nada. Bueno, le he puesto un poquito de masilla gris en las marcas de expulsión, que luego lijaré antes de montar esta. Porque me parece que va a ser posible, tengo que verlo cuando ponga los guardabarros. Si tiene sentido ponerla o no. Incluso hasta me puede ayudar con las ruedas y con el resto de las cadenas. Eso por esta parte, que esta de momento no lo voy a usar. Luego, aquí esto... Ah, sí. Eso es lo que iba a decir. Las pondría pegándole a las cadenas los rodillos de retorno. Porque veo que esto tiene que tener un apártago importante y sería fácil, probablemente, sin tener puestas estas ruedas, desde debajo poner esos tramos largos. Con respecto al resto de los tramos. Ya he hecho este, que creo que es el que va aquí. ¿Vale? Como son todos diferentes, porque como las ruedas son asimétricas, al tener la barra de torsión en paralelo, esta barra de torsión llega hasta aquí y hasta aquí, con lo cual esta rueda queda más adelantada que esta. Entonces, el tren de rodaje no es paralelo. Si tú lo ves desde el lado, ves que las ruedas del lado izquierdo están más hacia delante que las del lado derecho. Entonces, los cuatro tramos, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, no son exactamente iguales. Entonces, los he numerado, o mejor dicho, le he puesto letras. Y en las instrucciones le he puesto las letras también correspondientes a cada tramo. Y he comenzado uniendo el tramo este con el trozo que va ahí delante. Y haré lo mismo en breve con este otro y luego a este tramo largo. ¿Qué pasa? Que, desde luego, estos tramos ni me he entretenido el de lijar y quitar estas marcas de expulsión. Que eso, bueno, las marcas de expulsión y este tipo de cosas son muy importantes. En el vídeo de la pintura del Tiger, lo que pasa es que esos quedan totalmente ocultos. Viéndolo anoche en la pantalla grande del tele, veo que los brazos de la suspensión también tenían unas marcas de expulsión que no he solucionado. Pero eso no se ve con la maqueta ya montada. ¿Ve estas marcas tan grandes? Pues esas marcas tan grandes no merecen la pena arreglarlas porque esas van a ir aquí. Totalmente invisibles. ¿Vale? Bueno, pues casi que me cayó y me pongo a trabajar con las cadenas. ¡No! Entonces ya vamos a seguir!! Te voy a coger el color. ¡Nos vemos la próxima vez! Bueno, por sólo. ¡Gracias! 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 Bueno pues Esto lo voy a dejar por hoy aquí Porque se me acaba el tiempo Hoy no es problema de disco duro Todavía podría seguir Un cuartito de hora Pero se me acaba el tiempo Como veis Ya he hecho gran parte De las cadenas He hecho el lado derecho Completo Y en el lado izquierdo Me falta Este tramo En el lado este No están hechos No he pegado todavía los Eslabones porque tengo todavía que lijar La masilla Y en este otro lado Ah bueno no Y en este Me he dado cuenta que no le he quitado Esto de lo que hemos estado hablando A este pequeño tramo de aquí Cuando esté bien seco Con la cuchilla Lo quitaré Creo que no me va a dar demasiado problema No va a ser tan fácil de quitarlo Como cuando está sin pegar Esto está ahora mismo pegado A todo este tramo Desde aquí Todo esto está pegado Por cierto En esta maqueta Y eso me ha gustado Funciona la rueda tensora En el sentido de que tiene el eje céntrico Y tú puedes girar ese eje Para poner la rueda tensora Más para adelante O más para atrás Como en los vehículos reales Entonces he visto que la posición buena Es así Como apuntando el eje de la rueda tensora A las 6 de la tarde Porque en un principio lo puse a las 3 Y me quedaba demasiado hueco entre estas dos Así que si no sé También dependerá un poco de las tolerancias De las diferentes maquetes y demás Pero a mí A mí Para que ajuste bien He puesto ese eje Todavía por supuesto no lo he pegado Ni aconsejo que lo peguéis Hasta que esto avance más Lo he puesto apuntando a las 6 Bueno pues entonces Aquí lo voy a dejar hoy Y como suelo decir Nos vemos maqueteando Bueno vamos a echar otro ratillo No sé si es el día 8 Puede ser El día 8 de esta maqueta Si no el 8 El 7 o el 9 El último día Dejé ya posicionadas Las cadenas Y bueno No voy a tocar Estearlo mucho Todavía Porque Me gustaría que quedasen Muy bien pegadas Antes de seguir trabajando Tengo Para terminar las de hacer Que elijar Las marcas de expulsión Que tienen por la parte de adentro Que no van a ser muy visibles Y pegarles Y pegarles Este tipo Las crestas De los eslabones Luego Como son asimétricas Para distinguirlas Le he hecho A la cadena De este lado Una marquita Y también he hecho Aquí dentro Otra marquita Que no sé si se ve Esa marquita Entonces ya con eso Yo ya Distingo Que esta es de este lado Y por supuesto La otra tiene que ser del otro lado Porque la parte de arriba Es igual en los dos lados Además En la parte de arriba Ya lo tengo decidido Voy a pegar Los rodillos de retorno Y eso me va a servir Para posicionarlas Bueno Lo he dicho muy rápido Cuando avance Lo que voy a empezar a hacer hoy Que son Los depósitos Y los guardabarros laterales Y los faldones Que no creo que me dé tiempo Hoy a hacerlo Pero tengo que ver Si con eso puesto Yo puedo acceder a esto Y ponerlo Si fuese eso así Puede que monte La parte de arriba O incluso Podría dejarla ya pegada Podría ya dejar pegada La parte Esa parte Sujeta por los rodillos De retorno Esa es otra cosa Que podría hacer Si no puedo acceder Al interior Pero eso me obligaría A pegar La rueda tractora Esta sí La rueda tractora Está en dos partes Y va a seguir en dos partes Porque si no Va a ser un poco difícil Manipularla Entonces Si yo pego La cadena de arriba Probablemente Tenga que Dejar pegada Esa parte De la rueda tractora Oye Eso no sería Demasiado problema Porque La rueda tractora Va del mismo Coloque El resto El casco O sea Esa parte La podría pintar Y dejar esta otra Desmontable Todo eso Lo tengo que ver Cuando ya estén Hechos Los guardabarros Y faldones laterales Que ya os digo Eso es lo que voy a hacer Hoy Así que Están Las piezas La mayor parte De las piezas Son De La grapa B Y algunas De La La D Y todas estas De la E Pero voy a empezar Por las grapas B Que es Este es Este es un lado Un lateral ¿No? Espérate un momentito Este es el 40 Sí Este es este mismo De acuerdo Y ¿Dónde están las instrucciones? Para hacer el otro El otro lado El 41 41 Y este será el 30 Ah Que el 31 Está en otra página Vale, vale, vale El 31 Está aquí El 30 También es el B Vale Tal vez son piezas De las grapas B Y Se les ha olvidado Ponerle el número A esta pieza Esperamos No cabe la menor duda Es la pieza Número 31 Esta Esta pieza Bueno Pues Me callo Y me pongo Al lío Y me pongo No cabe la pena Yo No cabe la pena ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque otra vez me estoy quedando sin discurro. ¡Gracias! Cuatro minutitos me quedan. Bueno, yo creo que me va a sobrar tiempo para explicaros lo que he hecho hoy y lo que me ha resultado difícil de lo de hoy. Vamos a ver. Lo que es este faldón, que si miramos en la dirección del carro sería el izquierdo. Vienen muy detallados, especialmente la zona del tubo de escape. Muchos detalles. Me gusta cómo está detallado. Yo he metido la pata en una cosa. He metido la pata y lo habéis visto que he puesto, cuando estaba echando el pegamento, tenía puesto aquí el dedo y he dejado marcada aquí la huella dactilar. Pero, en un principio digo, bueno, esto lo soluciono. No os hago bien nunca cuando pasen estas cosas, ¿eh? Esto pasa hasta en las mejores familias. Primero, le di una manita de pegamento, que muchas veces simplemente con eso lo solucionas. Vi que no, que seguía marcada ahí la huella dactilar y lo que hice simplemente fue esperar que el pegamento se case y lijar. Y veis que ha desaparecido bastante. Ha desaparecido. Probablemente, cuando pase unos días, vuelva a echarle un vistazo y, si es necesario, volveré a repetir el lijado o incluso algo de masilla. Y, ahora, pues voy a ver el ajuste, que tal va. El ajuste en esta maqueta está siendo, de momento, muy bueno. Yo nunca hago las... Aunque hay maquetas donde te lo proponen, nunca... Nunca monto los fardones laterales aparte. Los guardabarros. Bueno, parece que esto ajusta relativamente bien. Vale, bueno, pues ya corto aquí, porque ya sí, sí, sí que me estoy quedando sin disco duro totalmente. Ahí está, perfecto. Bueno, pues esto ya empieza a parecerse a un T90. Bueno, pues lo dicho, lo dejo aquí. No sé si avanzaré algo más. El otro guardabarros, desde luego, no me va a dar tiempo a hacerlo hoy. Así que, nada, pues nos vemos maqueteando. Bueno, hoy estamos ante el día 9. 9, 9, 9. Y esto ya tiene esta pinta. Ayer estuve... ¿Fue ayer? Sí, sí, fue ayer. Estuve haciendo este guardabarros. Y a la hora de ponerlo, veo que tiene un ajuste muy bueno. Entonces, casi que no lo voy a pegar hasta la fase de pintura. O sea, puede ser que lo pinte y lo imprima con esto puesto, pero a la hora de montar las cadenas lo quite y no lo pegue hasta el final, hasta que ya las cadenas las deje fijas. Creo que voy a hacer eso. Nada, voy a terminar esto. El otro día no me dio tiempo de hacer un par de cositas para terminar este guardabarros. Probablemente pase a hacer el otro guardabarros y esta caja de aquí atrás. Todavía no me va a dar tiempo a hacer las... creo que hoy ya no me da tiempo a hacer los fardones laterales. Bueno, pues me callo y me pongo al lío. Un poquito. No te pongo que tu decido y me pongo. Sobre que el señor no me pongo ya, aquí no trabe a cada conductor. No te pongo que tu te pongo que tu fu權 Baksy no te quiero. No te puedo. Hethis tiene en la ciudad. Sí, Alicia chula. curve que fue lo que disculpa a todo quien te tengo. Trigamente a una época. Y aquarecito hace un par de solas. Y no te manantan alrededor de esa potion. Yo me lo que tengo. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando se le pongan los faldones laterales, los voy a dejar pegados o no. También otra cosa que me va a tomar esa decisión va a ser cuando yo ponga todo lo que... Y además creo que lo voy a hacer el próximo día. Todo lo que va a ser el último día de este episodio. ¿Cómo queda visible esta zona? Pues claro, esta zona quedaría mucho mejor si estuviera pegada. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y nos vemos maqueteando. Vamos por el día 10, con lo cual terminamos este episodio. A lo largo de estos días he hecho las cadenas y los guardabarros. Incluso me he hecho las cadenas y los guardabarros. Y también, pues así aprovecho para que al final salgan las pantallas de estos videos sugeridos, pues no me voy a meter en mucho berenjenal. Lo que sí que voy a hacer es lo que es el frontal, tanto por arriba como por abajo, adelantarlo un poquito porque creo que va a ser lo que va a salir en ese primer video. También quitaré estas cintas de enmascarar tan evidentes. Todavía no se van a mantener solas las cadenas, pero las voy a sujetar con un poquito de Blu-Tac. Y con eso, pues ya no va a ser muy evidente. No va a ser muy evidente. Y por una parte, pero por otra parte, voy a poder sacar la foto. Por cierto, por cierto, no se me puede olvidar que en estos de aquí delante, tengo que quitar los puentes entre enlabones. Que es algo que se me olvidó hacer en su momento cuando podía haber sido mucho más fácil. Bueno, pues lo dejo para el episodio número 3. Bueno, pues me callo y me pongo a maquetear. Bueno, pues me pongo a maquetear. Bueno, pues me pongo a maquetear. ¡Oh! ¡Por qué, por qué! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues voy a parar aquí porque ya hay que hacer las fotos y demás He adelantado bastante de lo que es la parte frontal Ah, espérate, me falta este... bueno, lo haré ahora detrás de las cámaras Porque ahora mismo no es posible Ya no hay tiempo para más Me ha gustado bastante El rato que he echado He hecho el frontal, he hecho la parte de abajo Hay algo que os quería comentar de una parte del proceso de montaje Digo, esto me tengo que acordar de decirlo Bueno, pues no me acuerdo No me acuerdo Algo para que tuvieseis cuidado No recuerdo qué era Bueno, el hecho es que esto ya está listo Por cierto, estoy viendo esto de aquí Esto lo tengo yo que repasar Porque eso creo que debe ser Esto de aquí Un aro metálico Así que probablemente eso lo quite Lo lije Y lo sustituya por una pieza metálica Quizás ya cuando esté pintando Y bueno, pues Ya lo que me queda es Hacer la sesión de fotos Para la grátula Así que con esto termino el episodio El día 10 Y el episodio 2 Y pues lo dicho Nos vemos maqueteando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!